Y me fluyo en el corazón, estoy despedado, hasta el amanecer. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. ¿Qué tal los balones de Sabrina? Y hablando de balones, es momento de presentar a dos maravillosos invitados. Ellos son figuras del fútbol mexicano. Manuel Negrete y Mariano Trujillo, aquí en Noches con Platanito. ¡Qué reconocimiento del público, Manuel! ¡Bienvenido, gracias, Mariano! ¡Oye, ya me encontré esto por ahí! ¡Es el baterista! Oye, Manuel Negrete, eres un ícono del fútbol mexicano. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántos años como futbolista, Manuel? Veinte años. Veinte años. ¡Ay, güey! Oye, y hasta la fecha sigue siendo el máximo anotador de goles de... De los Pumas. ¡Arriba los Pumas! ¿Cuántos goles anotaste? 101. 101 y no es alborgen. No es alborgen. 101 y no es alborgen. No manches. ¿Y qué dice Hugo Sánchez de eso, güey? Pues, no le gusta mucho, pero... Sí hay envidia, sí hay... No hay compañerismo. No, sí hay compañerismo. Lo que pasa es que Hugo es el goleador. Era el goleador del equipo y además... Pero yo estuve 12 años y él estuvo nada más de tres. Tres años. ¿Y tú sabes cómo hacen los Pumas? ¿Cómo hacen los Pumas? Los Pumas hacen... ¿Y sabes cómo hacen los Pumas, nacos? ¿Cómo? No hay. Esos son los de la Rebel, los de la Rebel. No manches. Oye, Mariano, tú también empezaste en Pumas, güey. Así es, ahí empezamos. Ah, y luego de ahí te fuiste al Santos, luego al Morelia. Así es. Y terminaste en Jaguares. En Jaguares, el torneo pasado. Estuviste en Grecia también, güey. Estuvimos por ahí un rato también. No manches. ¿Qué es la experiencia que viviste? Bueno, complicada, ¿no? Desde otro idioma, otro alfabeto. El tener que pedir de comer. Es que era complicado. Incluso agua. La convivencia diaria era complicada. ¿Cómo pides agua en él? Imagínate. O sea, haz de cuenta. Estás en las pirámides de Egipto y pides agua. ¿Por qué? Digo, yo he visto Egipto y... Me imagino que con señas, ¿no? El lenguaje internacional. Ahí sí. ¿Quién sabe qué te traiga, no? Y todavía te dicen, sí, güey. Tu vieja está con otro güey. Digo, para mí... Yo les hago así. No manches. Oye, y si, por ejemplo, si quieres una cerveza. No, no aprendí a pedir pollo de comer. Cotópolo filé, decía. ¿Cómo se dice? Cotópolo filé. Cotópolo filé. Sí, sí, sí. Mira mi cotoporito. Oye, de todas las camisetas que vestiste, ¿cuál es la que más quieres, Mariano? La de Puma, sin duda. ¡Música de Puma! Ya, gracias. ¿Cómo ves ahora el fútbol, mi querido Manuel? Pues bien, creo que hay buenos jugadores, pero no. No manches. Pero no, pero... No viste el partido de México-Panamá. No me digas que tú. No, no, no manches. Están pasando por una mala racha, pero creo que es un buen equipo. Se me hace que ya son artistas, ya no son futbolistas profesionales. Ahora les pagan muy bien, y en lugar de chingar, andan de huevones ahí creyéndose artistas. O sea, ¿por qué no salen a jugar todos? No, porque se está guardando para el siguiente partido, para que no se vaya a lastimar la nena. O sea, no manches. ¿Por qué? Parece, parece, por las declaraciones y por muchas cosas que hacen, parece que sí se cuidan, pero son profesionales, ganan muy buen dinero, pero no les están saliendo las cosas. Por ejemplo, en las concentraciones, todo lo que se vive ahí, ¿qué opinas de los escándalos que se están viviendo ahora? O sea, no manches, van a concentrarse para concentrarse y estar bien para el partido, y se van de golfos todos. Que deberían de saber. Pues sí, fíjate, Salcido hasta con güey se fue. Sí, sí. No, no, no. O sea, y le valió más. Pero traía disfraz, ¿no? Ah, bueno, sí, pero a la mera hora del camarón, no manches, güey. Sí, no manches, fue por una almejita y le salió camarón. Sí, sí, sí. No, hombre, y creo que hasta una entrada por detrás le dieron. En el partido, ¿no? En el partido. En el partido, sí. No, y en el hotel también. ¿Por qué? ¿Por qué ya no son profesionales, Manuel? ¿Qué está pasando? Son profesionales, son profesionales, pero ahora yo creo que la prensa está más al pendiente de todo. O sea, en tu época también eran golpones. Mira, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Sí, sí. Pero no, yo creo que sabíamos hacerle. Además, había momentos para todo. Creo que estar en una concentración, pues claro que no debes de dar motivos para alguna situación de la que ha vivido la selección. Pero bueno, son maneras, son tiempos. Oye, no te entendí ni madres, pero... No, pero ¿sabes qué, Manuel? No, es que digo yo, yo cada vez que volteo a ver a mi amigo Manuel, no manches, no puedo olvidar el gol de México 86. Fue un golazo. No manches. No me tiene, no tiene dimensión. Yo me acuerdo, estaba yo chavo, estábamos viendo el partido ahí todos los amigos en la calle, sacamos la televisión para ver los partidos de México. Yo creo que ahí era muy buena selección, Manuel. Sí, claro. No, nos hiciste gozar. Vamos a recordar este video, no manches, de este golazo de México 86. Hasta que toca otra vez. Por favor. Bien, le regrese el tiro. ¡Gol! No, no manches, es impresionante, güey. De hecho, me acuerdo que en México 86 lo metiste igualito que en esta repetición. no, fue para... ¡Es la misma! Sí, sí, es cierto, es la repetición, sí, es cierto. Oye, tú también metiste muy buenos goles en la selección, Mariano, alguno que digas, este fue mi mejor gol. Pues el que metí en Nueva York jugando contra Perú en un partido amistoso. Me tocó la suerte de colaborar y con un gol. No ganamos, pero bueno. Sí, cómo no, México, Perú. Vamos a recordarlo. Digo, no lo vamos a ver, nada más vamos a recordarlo. Estaba viendo... Yo ya lo recordé, sí, estuvo bueno. ¿También sacaste la televisión a la calle o no? No, 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 no. Oye, y también con las mujeres eres bueno metiendo goles. Con mi esposa sí, sé. Yo también, yo también. con la que no es tu esposa, güey. No, con ella no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. no. No, no. No pedíamos. ¿Qué es eso? Llegaban. 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 Y el Mariano nos voltea así, cállate, vende. No pedíamos, llegaban, llegaban solas. Sí tienen fama de mujeriego los futbolistas, ¿no? Sí, algunos, algunos, algunos. Oye, aparte del fútbol, algo que te haya llamado la atención, Manuel. La música me gusta, me gusta. Tengo un hijo músico, fíjate. ¿Y nunca te ha dado mala nota tu hijo? No, no, no. No, pero te hubiera gustado ser cantante o qué te gusta. Yo creo que sí, fíjate. Vamos. Voy a disfrutar. No, no es cierto. ¿Cuál te gusta, güey? Bésame mucho, bésame. Cinco, seis, siete, ocho. como si fuera esta noche la última vez. Vas, vas Mariano, vas. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. No, manches, y saben qué, solo por eso los voy a invitar a jugar una cascarita. ¿Me acompañan? Ya está. Ok. Y al regresar, esto se llama Gol al Toque, aquí en Noches con Platanito. Ahí voy. Juntos con el Comandes. Juntos con el Comandes. Juntos con el Comandes.